... Bueno, nos acompaña ahora en este mediodía el Intendente de Canelo en el Yamandú Borzi. Un gusto recibirlo. ¿Cómo anda? Bienvenido. Un gusto. Gracias a ustedes. Bueno, de lo que recién escuchó, de lo que pasó ayer, ¿qué conclusiones saca? La principal conclusión que saco después de todo esto, porque lo de ayer fue muy... Se habló mucho de los antecedentes, pero el hecho concreto es que al presidente no se lo cuidó. El presidente, que nos tiene que cuidar a todos, porque es nuestro presidente, estaba sentado en un polvorín. Desde el edificio de la Torre Ejecutiva estaban pasando cosas. No estoy hablando de los antecedentes de año atrás, estoy hablando de lo que estaba haciendo este señor. Y además reconoció el ministro que se le había mentido al presidente cuando se le presentaron los datos del legajo judicial. Y nadie es responsable de nada. Entonces, ahí está el problema. Primero, el tema de la imagen del país, que se deterioró sin duda entre lo de Marcet, y esto creo que no le hace bien. Para levantar las miras y salir para adelante y resolver bien esto, me parece que lo que tendría que pasar... Bueno, ¿quién se equivocó acá? Nadie. Y, repito, algo que de repente no nos damos cuenta, no se cuidó nada menos que a la figura máxima de este país. Se le puso al lado, o se instaló al lado de él, algo que alguien debió haberlo visto y no se lo vio. Ayer también el ministro denunció lo que recién compartíamos, el hecho de que dos ex custodios del expresidente Tabaré Vázquez, en este caso también tienen antecedentes penales, y hoy siguen trabajando para la intendencia de Montevideo. ¿Cómo se analiza esto? ¿Qué debería hacer la intendencia? ¿Debería removerlos? No, 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 no. Es que el tema de fondo acá no es lo que hizo cada uno y lo que dejó de hacer. El tema es que en el presente, miles de pasaportes falsos a rusos, que no sabemos bien si tienen algo que ver con la mafia rusa, o no tienen nada que ver con la mafia rusa, en el medio del escándalo del pasaporte que se les lleva a Marcet, en la propia Torre Ejecutiva, alguien montó, si era una organización, lo que quiera, si no le gusta el término, se montó ahí adentro. Es de una gravedad que no lo tapa ni los antecedentes de Juan, ni de Pedro, ni de José. Está claro que tiene que haber responsables por lo que está pasando en este momento, pero también en la intendencia hay dos custodios que están trabajando. Pero yo puedo tener un problema, o alguien puede tener un accidente de tránsito, puede ser procesado, no puede pasar. Nadie está libre en el mundo de no cometer un error y después cada uno lo paga. Yo no estoy de acuerdo con que si alguien tuvo algún problema con la justicia y después pagó, a mí no hay que enterrar a la gente, pueden seguir trabajando donde quieren. Yo estoy hablando de algo mucho más grave y que se está perdiendo el foco. Acá en el propio edificio de la presidencia se montó, alguien montó, algo tremendo. Sí, recién el ministro decía, no es el hecho de perder el foco de lo que está pasando en la actualidad, pero el ministro también dijo ayer, esta operativa no empieza en 2002 como se está diciendo, empieza en 2013, lo dijo la propia Fosati, pero en el 2013 empieza porque se detiene una pareja y ayer explicaba que se le envía una carta por parte de uno de los rusos que hoy está formalizado en prisión a la presidencia de la República y la secretaria de Mujica en su momento firma poder agilizar. Pero no se expidió eso, el pasaporte no se dio. Pero vuelvo a lo mismo, todo esto que se está hablando de lo que pasó y lo que dejó de pasar, no puede jamás ocultar algo tan grave como que frente a las narices del propio presidente de la República, una persona estaba expidiendo pasaporte, pasaporte, estrucho, andá a saber para qué, porque todavía no sabemos. Esto sigue oliendo feo. En la torre ejecutiva, va utilizando los vínculos, nada menos que del jefe de seguridad de la presidencia. Todo lo demás que queramos decir del pasado, del presente y del futuro, está todo bien, podemos hablar de todo. Vamos al centro del asunto. No se cuidó a la institución presidente de la República. Y al no cuidar al presidente, ¿debería haber algún responsable? Porque el ministro del Interior sigue en su cargo. Ayer Sánchez dijo que el ministro debió haber renunciado cuando se enteró que en realidad el presidente desde la propia policía lo emitió. ¿Sabes lo que pasa? Yo tengo mi duda quién designa. Yo creo que no lo designa el ministro del Interior. No, ahí adentro de la presidencia están las responsabilidades. En ese edificio están las responsabilidades. Entraban a delinquir ahí adentro, una cosa increíble, no es a robarse la lapicera. Por decreto, el jefe de la seguridad presidencial lo tiene que resolver el prosecretario de la presidencia de la República, que ayer dio explicaciones, diciendo que en realidad Estesiano no era jefe, sino que era el jefe de la custodia, pero firmó documentos que decían que era el jefe... Bueno, dice que pudo haber sido un error administrativo, un error de eso no se puede cometer jamás. Calabria, en el Ministerio del Interior, por haber ido a hacerse una atención ocular, el oculista, el oftalmólogo, el hospital, el hospital, renuncian, lo hacen renunciar. Que era, eso es, una nimiedad, es verdad. y acá, que se pone una bomba de tiempo abajo de una mesa, nadie fue. Me parece que es de... Yo creo que no estamos viendo la gravedad del asunto, y que no la esté viendo el gobierno más me preocupa, porque se está poniendo en riesgo, nada menos que la imagen, ya no del país, del presidente. Yo creo que hay que cuidarlo. Habrá que esperar, qué dice la investigación de Fossati, porque claramente esto también puede venir de mucho tiempo antes, y evidentemente da la sensación que los gobiernos anteriores tampoco se dieron cuenta. ¿Adentro del edificio de presidencia? ¿Desde que entró este presidente? No, sí, sí. Adentro del edificio, sí. Ah, a mí lo que... A ver, obviamente hay que investigar todo eso, y el delito hay que... Y va a seguir habiendo delito, y el crimen organizado existe, y el narcotráfico existe, y va a seguir, y vamos a tener que seguir combatiéndolo. Ahora que lo tenga sentado al lado, yo digo, no estoy entendiendo nada. Bueno, en las últimas semanas, fíjese ustedes, ¿no? Está pasando esto de Asteciano, está pasando lo de las ollas populares, está pasando lo del juicio político ahora a Carolina Cose, ¿cómo se está observando? Y está pasando de que se le envió a una cárcel de Dubái un pasaporte. Bueno, también el caso, sin duda. Digo, porque esto tiene... Ahora, sí, todo eso, más lo que está pasando con la reforma educativa, los paros, ¿cómo se está, cómo ve usted que se está, que se está dando de alguna forma el debate público de estos temas a nivel de los políticos, de los referentes políticos? Porque el Frente Amplio pidió bajar un poco la pelota, tener un poco más de respeto en el diálogo. Ayer no apareció una sesión muy tranquila la del Senado, de hecho, por momentos no hubo respeto ni de un lado ni del otro. ¿Cómo se observa esto? Pero yo creo que el debate en el Senado, el debate en el Parlamento, siempre así y así no está mal. A mí no está mal cuando en la enclave democrática el Parlamento discute, debate, incluso hasta con la dureza que se hizo ayer. No, 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 yo creo que eso está bien. Bien, el tema es cuando se adjetiva, se califica o se descalifica y el tema es cuando los temas realmente importantes pasan a un segundo, o pretenden ser pasados a un segundo plano. A ver, que estemos discutiendo de si está bien controlada la comida para la soya, si no está así, esto y lo otro, y no veamos, bueno, ¿qué está pasando en la sociedad? Bueno, acá hay algo que es excepcional, que debería ser excepcional. El tema de la soya debería ser una excepción y no la regla. Lo que me está preocupando a mí es que se está instalando una normalidad, que la gente no come en su casa, va a la esquina a ver si le dan un plato, a ver si le dan una vianda. Entonces me parece que cuando se empieza a trivializar esto y se trata de arrimar agua para cualquiera de los molinos, en clave partidaria, entramos a banalizar la discusión y la gente en realidad está pasando mal. Entonces, yo tengo miedo que el sistema político empiece a perder autoridad ante esa gente, ante la población que tiene los dolores de todos los días, las alegrías, los insabores, todo. Y me parece que a veces discutimos allá en el aire, por ejemplo, esto de juicio político porque no respondió, es como que estamos mareados. Ya voy a eso del juicio político. Te pongo como ejemplo de cómo estamos dando la discusión y a veces excediéndonos en la crispación. El tema de las ollas, dos cosas. La primera, comparte que el Mides le haya quitado el apoyo a la coordinadora por falta de confianza y que en este caso ahora resuelva que es el ejército el que va a entregar comida, de hecho ya lo está haciendo desde el viernes pasado. Yo creo que faltó alguna instancia de diálogo un poco más a puerta cerrada y no esa discusión en el balcón. Se salía a la prensa con grandes anuncios de caos o de falta de controles. Se pone nada menos que al ejército en un rol que si bien es muy elogiable y yo siempre tengo el apoyo de las fuerzas armadas en Canerones cuando tenemos estos problemas y se le da una función que es tapar o tratar de solucionar un problema que no pudimos resolver con la sociedad organizada. Creo que hasta también ahí se está haciendo no digo daño pero se está llevando a la población sugiriendo a la población de que lo que se hace eso de la solidaridad en los barrios de las ollas que nacen creo que se trata de apagar eso para encender otra cosa cuando en realidad sí debe haber gente que hace las cosas de forma desprolija no tengo duda. Ahora quien pone una olla en un barrio no cobra son voluntarios es la solidaridad de verdad en Canerones pasa y a veces la olla tiende solo los fines de semana a veces dos o tres veces por semana a veces está instalado en una iglesia que da de merendar y eso ¿qué orden de rigurosidad o qué rigurosidad en el orden perdón tú le puedes exigir cuando eso es tan espontáneo donde incluso hoy existe mañana deja de existir y te aparece otra por acá obviamente quizá y sin quizá obviamente debe haber desvíos o debe haber faltas de controle ahora decir bueno como esto no funciona pongo al ejército son señales me parece demasiado audaces e incluso que deterioran la imagen de algo tan precioso como es la solidaridad se lleva un terreno y se expone nada menos que a una institución como las fuerzas armadas para una tarea que me parece que la podríamos resolver de otra forma el MIDE es INDA las intendencias lo podemos hacer me parece que de nuevo esto de querer llevar agua para los modelinos partidarios de saca del centro de la discusión aquello de lo mejor que nos puede pasar estar comiendo con nuestra familia en la mesa todos juntos usted dice puede pasar que haya algunas irregularidades que no haya un control y le pasó al MIDE el diputado nacionalista Alfonso Lerete denunció justamente que en Canelones en algunas ollas se estaba pasando algún tipo de irregularidades él habló y el que le hizo la denuncia fue yo ahí va inició la investigación la intendencia ¿en qué está la investigación? y denunciamos ¿y en qué está la investigación? la investigación administrativa hay una investigación administrativa en curso ahí tenemos que tener reserva porque ni yo sé lo que está pasando y la denuncia penal la hicimos porque me parece un tanto irresponsable decir que se está robando que el destino es la comida de la gente y no hacer la denuncia penal la tuvimos que hacer nosotros bien veremos qué es lo que resuelve Fiscalía ¿usted va a la Junta de Departamentales y lo llama a los ediles? normalmente cuando hacen los llamados por temas específicos solemos hacernos representar por los directores del área es lo normal ¿el pedido de informe lo responde? sí, sí a veces te puede demorar en algunos y puede pasar le pasa a todas las intendencias pero se responde ¿y cómo ve esto acá? y a veces cuando los temas son muy gruesos ahí sí solemos ir nosotros ¿y pasando el límite departamental entre Canelones y Montedeo ¿cómo observa lo que pasó acá en Montedeo? pasó lo que pasa en toda la intendencia se hace representar la intendenta los niveles de transparencia de todas las instituciones del Estado la intendencia de Montedeo está hacia arriba o sea que ¿pero viola la constitución si no responde los pedidos de informe como dice la oposición? ah, tenés que responder no, tenés la obligación de responderlo, sí ¿pero entonces los violó la intendenta? ¿está bien el juicio político? yo no sé pero a ver yo lo que entendí porque escuché a Carolina y es que ella respondió a los informes yo dije y te acabo de decir a veces te puedes demorar un poco si le quedaron nueve sin responder por ejemplo de los últimos que se habían bueno pero nos pasa son cientos por año y puede pasar el otro día estuve con Ediles de Maldonado del Frente Amplio que me decían no, hay gente que quiere hacer lo mismo acá en Maldonado porque hay informes sin responder y debe pasar en todas las intendencias que algunos informes se te escapan no lo respondiste estamos hablando de 300, 400 más de dos por día a veces o dos por día a veces y bueno se responden y está bueno que se respondan de ahí a un juicio político es de un grado de irresponsabilidad y de desnorteo yo creo que es patético hay ediles nacionalistas que hoy están celebrando de alguna forma esta mañana leía un tuit de Diego Rodríguez el edile nacionalista que la bancada de senadores del partido nacional de alguna forma acepta el juicio político y lo va a llevar a la Cámara de Senadores ¿cómo observan eso? porque estaba la posibilidad de que no se aceptara el juicio político por un hecho de saber que no van a estar los votos en el Senado no están los votos se necesitan dos tercios deberían de votar frente a amplistas pero también desde filas de la coalición multicolor hay gente incluso hasta ministros que dijeron esto es medio exagerado a ver imaginemos que esto se empieza a desencadenar en todo el país por cada intendente o intendenta que no responda uno, dos, tres o diez no importa pedido de informe en tiempo y forma está pasando en el interior y hay que parar la mano porque la herramienta juicio político está pensada para otra cosa evidentemente si yo no respondo a ninguno y ninguno y no escucho ah bueno pero normalmente se responden me consta que se responden Carolina Cose el otro día explicó que se habían respondido creo que es parte de esta crispación o de esta estrategia equivocada en modo de ver que es cuando la imagen de una autoridad empieza a decaer una de las formas de pasar a la ofensiva es agudizando las tensiones o agudizando la polarización me parece que no es buena cosa no es buen consejo podemos mirar cualquiera de los dos vecinos que tenemos Brasil o Argentina y el deterioro de la herramienta y ahí estoy hablando de la república no es no es nada no es nada aconsejable hoy estoy hablando con el intendente de Canelones si miro un poquito más al futuro estoy hablando como el gran candidato a la presidencia del Frente Amplio y bueno eso dice la opción la última encuesta de opción dice que usted es el candidato preferido del electorado del Frente Amplio en este momento son fotos del momento eso cambia soy uno de los actores Frente Amplista que figuran dentro de los posibles candidatiables y se está preparando ya está buscando apoyo por ejemplo estoy a ver yo en algún momento dije cuando me tocó cuando me plantearon en el periodo anterior ir a lo interno dije al principio dije que sí que iba a haber después dije que no estaba pronto eso implica aprontarse implica empezar a analizar temas que van más allá de Canelones mi gestión mi preocupación mi actividad diaria es Canelones y tengo que resolver los temas de Canelones eso no debe impedir y no lo impide que yo empiece a empaparme o vincularme más con los temas de carácter nacional en eso estoy se verá hasta donde uno llega va a ser intendente hasta el 2023 o 24 o 25 veremos de verdad bueno muy bien me queda lo del tema de la alimentación el tema de que hay necesidades alimentarias en este momento en el país o sea la FAO por ejemplo dice que Uruguay es uno de los países con menor cantidad de personas en situación de inseguridad alimentaria ¿cómo está trabajando eso? nosotros integramos una red de ciudades intermedias en América Latina una iniciativa de la FAO donde las cifras que aparecen ahí son dramáticas en el mundo está pasando que se cayó la gráfica no es positiva 40 millones de personas cayeron en inseguridad en toda América Latina estuvimos hablando de las ollas ahora el mundo en el mundo tenemos algunas crisis con vivienda y coexistiendo crisis energética crisis alimentaria ¿cómo se revierte eso? creo que nosotros tenemos una gran oportunidad porque somos un país productor de alimentos Cayeron es el principal productor de alimentos del país lo que me parece que hay que hacer es y sin duda hay que hacer es meterle mucho pienso mucha innovación mucho aporte científico ahora el domingo nosotros tenemos una charla TED desde el Politeama donde ahí además del ex presidente Mujica va a estar Spangenberg que viene de Australia es especialista en genética en genómica y Grobo Copatel productor y también innovador en Argentina vamos a darle esa discusión de cómo la ciencia puede hacer que haya más alimento y podamos resolver los problemas que tenemos y los que se vienen un gusto como siempre intendente gracias ya mandú sigo nosotros pausa ya venimos vamos a ver vamos a ver